Entre el 2 y el 8 de marzo se estará llevando a cabo la celebración de la Semana Clásica de la Mujer Sonsoneña. Una variada programación hará parte de esta conmemoración, la cual se realiza desde el 2002 bajo acuerdo municipal. Es una celebración invitando a todas las mujeres a que hagan respetar sus derechos, invitándolas a que participen de cada una de las actividades que hay programadas para cada una de ellas y el papel tan importante que cumplen en la sociedad como mujeres, como comunidad, como aquellas madres que han sabido sacar su familia adelante, sus hijos, sin importar los obstáculos de lo que suceda. Es hacer un reconocimiento a estas mujeres por toda la lucha día a día y por eso las invitamos y los invitamos para que participen de cada una de las actividades que vamos a estar celebrando en el marco de la Mujer Sonsoneña. Vamos a hacer un evento el sábado 2, Mujeres Comunales, 10 de la mañana, porque nuestras mujeres comunales son las mujeres que están todos los días con nuestras comunidades, aprendiendo y enseñándoles mucho para que sean solidarios, sean compañeristas, sean amigables. Ellas merecen desde la Administración Municipal y desde la Mesa de Mujeres que se les haga un gran homenaje. Tenemos en la tarde del sábado 2, va a haber ropero y va a haber intercambio de productos agrícolas de nuestro municipio, nuestras mujeres del campo y nuestras mujeres productoras con zarima. Vamos a encontrarnos en el parque principal, vamos a cambiar productos y vamos a hacer el famoso trueque. El domingo 3, una santa misa, 12 del día, catedral, queremos que todas las mujeres y los hombres de Sonsone nos acompañen a esa hermosa Eucaristía y así sucesivamente vamos a tener eventos lunes, martes, programas radiales, programas de televisión. Para el día lunes 4 de marzo se tiene programada la realización de un foro sobre el empoderamiento de las mujeres en la subregión Páramo. Un foro en el cual Argelia, Nariño y Abejorral se van a acercar a Sonsone y vamos a ver de qué estamos hechas las mujeres del oriente antioqueño, de qué estamos hechas las mujeres, qué hemos hecho en estos años y por qué nos sentimos tan empoderadas con nuestros municipios. Y con los CDIs y con los centros de recuperación nutricional y con el hospital vamos a hacer grandes eventos, les estaremos dando invitaciones por radio, por televisión y por los medios de comunicación que tenemos. Como preámbulo a esta celebración, el pasado jueves 21 de febrero, desde la Mesa de la Mujer se realizó un reconocimiento a cuatro niñas deportistas, las cuales obtuvieron grandes triunfos el pasado festival de festivales en las disciplinas de ajedrez y tenis de mesa.